¿Qué es el estudio de la Universidad de Carolina del Norte? Con información de las compras que hacen en tiendas, entonces tiene información de compras de todas las bebidas, alimentos procesados que se compran en las tiendas. Y en este análisis, que tenemos información desde enero del 2012 hasta diciembre del 2014, lo que encontramos es que hubo una reducción del 6% en las compras de bebidas azucaradas con impuesto. Y en el segundo semestre del 2014, el aumento fue mayor y también encontramos que hubo un aumento de 4% en las compras de bebidas sin impuesto, que en su mayoría se trata de agua embotellada. La base de datos no tiene información sobre agua potable porque son datos de compras en tiendas. Y esta es la información que nosotros encontramos, la publicamos en una revista, pero hay otros estudios que se han hecho que comprueban que en 2014 coinciden con bases de datos diferentes y modelos estadísticos diferentes que coinciden con una reducción en el consumo, en las ventas de bebidas azucaradas en el país.